Música Música Ten muy buenas intenciones, hasta que no se me intercует Pero la vida no es buena, pero la vida no es buena Pero la vida no es buena, pero la vida no es buena Música La señora Carolina Te cuidaba con mi lado Cuando a Carolina baila 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 Cuando a Carolina baila